El Dr. Ed Griffin Ok amigos, estamos acá con el Dr. Ed Griffin que es autor de La Criatura de la Isla de Jekyll que es un segundo vistazo a la Reserva Federal nada más y nada menos. Hola Mr. Ed, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias. Estoy muy feliz de verte aquí, gracias. ¿Qué puedes decirnos sobre tu libro? ¿Por qué estás aquí en Arcapulco hoy? ¿Cómo está tu batería? ¿Tienes una batería muy larga? Creo que tengo como 25 horas de batería. Ok, eso es lo que necesitamos para eso. Ok, perfecto. No sé qué decirles sobre eso. ¿Y mi libro? ¿De empezar con eso? Sí. ¿Y por qué estás aquí? Bueno, el libro es muy fácil. El título es La Criatura de la Isla de Jekyll, un segundo vistazo a la Reserva Federal. Así que es sobre la Reserva Federal, pero es más grande que eso, es sobre el sistema de bancos. Yo he ido de la historia de la antigua, y he visto cómo la evolución de la bancada ha creado un industria, un industria que controla el dinero. Si puedes imaginar, en tu sueño, si te crees que te quedas en un planeta, y todos estos buenos personas están ahí, y te reconoces, pero te decís, ¡Hm! Yo he decidido cómo controlar todos estos niños. Todos intercambios con los otros, y yo voy a inventar algo para pasar a mí, y obtener 20% de todas las transacciones. Y ellos no saben, y dicen, yo soy un gran hombre, y estoy tomando 20% de todo lo que tengo. Es ese tipo de cosa que descubrí. ¿Es realmente tan mal? Y yo fui a investigar, y vi los libros y los discos que se han escrito por los mismos que se crean, que se han creado, la Federal Reserve, y ellos le decían de esto. Así que me quedé muy preocupado. Me became tan preocupado. Y me became preocupado si no nos rompe la gripe de esta monopola monopola, la gente no tiene ningún idea de lo que es. Se piensa que es el hombre que tiene la gran casa, que tiene mucha furniture, y piensa que ese es el problema. No, no, no. El problema es muy arriba. Eso es la clase media. Sí, eso es la clase media. Ya. Todos queremos ser como el hombre en la gran casa, ¿no? No está malo con eso, si es un hombre honesto y no nos rompe. Pero las personas en la cima se rompen de nosotros. Ellos toman nuestra vida. Así que tenía que hacer algo sobre eso. Y por eso escribí el libro. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? Bueno, me quedé hasta el primer principio de este entendimiento en el siglo XIX. Wow. Es un montón de años. Ya, he viajado más que la mayoría de la gente. He viajado alrededor del sol 87 veces. Wow. 87 veces, gente. ¿Qué puedes decir de eso? Ya sabes? We've been doing esto por casi 10 años y se siente como forever y eternamente. I guess you've been doing esto y you feel happy about doing it, ¿no? Oh, ya. I couldn't do anything else. You have to fight evil. Great. You know, that's the message we want to spread to the world. We want to fight evil and we want to spread love and we all can live as a community in peace and like, we can have justice but at the same time we all can have nice things. We have enough resources. We only need like to share properly, you know, like, live greed aside, you know, abundance. Abundance, although I am concerned about it. Yes, yes. And the key here is, it's not what we do, it's the freedom to do it. Yes. I think the most prized possession there is, is the freedom of choice. Yes. We may choose well, we may choose not so well, make mistakes. But if we don't have the freedom to make mistakes, then we don't have the freedom to do anything. Yes. Because then we have people telling us what is right and what is wrong. So, I'm really concerned with not the abundance, although I am concerned about it. But to me, the most abundant thing is to have the freedom to choose what I want to in my life. Yes. Wow. Great. Well, it's true. We all feel that way, right? I think we all feel that way here. We are very grateful and it's a beautiful message that we will be seeing here very soon with Crypto Capital. I want to thank you, Mr. Ed. What can you say about the Redfield Expo? Well, I can say this. I hope everybody knows what the red pill is about. It comes from the science fiction movie, The Matrix. The Matrix. You take the red pill and all of a sudden you can break out of your illusions and you can see reality. Yeah. And so that's what it's all about. We live in illusions everywhere we look. I was just talking about one of them, the banking system. I used to think those were honest people. That they guarded my money and they were concerned about contracts being kept and you know, you have to be very careful because you're a banker, right? Yeah. No, they're the biggest crooks in the world. And so that was a red pill. I had to see that. I discovered that the medical profession is not necessarily interested in my health. They're interested in treating my illness. They don't want to cure my illness because if they cure it then they're out of business. Yeah. So they want to treat it. So their medicines are designed to keep me in a state of illness but needing their medicines. Constantly. Well that was a big red pill because I thought just the opposite. And everywhere we look we see these illusions in our lives. And that's what the Red Pill Expo is all about. People who have taken the red pill and found the reality in all of these different fields. They come together and they want to share what they've learned. Right? Yeah. And so some of them may sound kind of funny to us. Really? Yeah. But you know everything that I now believe that's really important. The first time I heard about it I thought it was nonsense. So I've learned to keep my mind open. Not that that doesn't mean I have to accept everything but I want to hear everything. And that's what the Red Pill Expo is all about. Great. Asi. A veces las primeras cosas que conocemos cuando las escuchamos suenan locas para nosotros pero después empiezan a tener sentido y eso es lo que nos está queriendo decir. Y la libertad de poder escoger es precisamente lo que nos da a nosotros esa capacidad de poder vivir como seres humanos completos. Y pues I'm really grateful to have you here. You know like it's like it's like serendipity. It's like all the time you get all these messages from the universe. And you know everything is happening so fast every day. Everything is moving so quick. So I'm glad to have like this reaffirmation in my life that we are doing the right thing. on the right way. And everything is just happening. We all just need to get together more often. That's right. Yeah. More often. And so June. June 7th, 8th and 9th in Hartford Connecticut. Vamos a ver. Ojalá nos inviten y espero verlos a todos también por allá. Ok. Even if they cannot come for online. They can watch it on your computer. Oh. Perfect. Ya saben. Lo vamos a ver online en las computadoras. Ahí podemos ver al Dr. Ed y a otras personas también importantes del medio. Vamos a tener a Robert Kiyosaki, Dale Victory, Zach Bush y al Dr. Edward Griffin. Ok. Yes. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much.